Hay quienes piensan que cuando uno habla del nivel de juego que se observa en la Copa Libertadores lo que pretende es menospreciar al fútbol peruano que sufre tanto en el torneo y en general a las ligas de esta parte del mundo. Y lo cierto es que la Copa Libertadores, hay que decirlo sin tapujos, está muy venida a menos. No tiene los grandes equipos de otrora. No está el gran independiente rey de copas de los ochenta. No está el Olimpia del Paraguay que sorprendía a todos y metía campañas hasta llegar a ser campeón. O un Colo Colo animador del torneo hasta el final con figuras excluyentes. O un River Plate descoyante. O equipos brasileños como aquel Flamengo de Zico. O el Sporting Cristal del noventa y siete o el Cruzeiro que tan buenas versiones tuvo. En la Copa Libertadores. Es un torneo venido a menos que inclusive lo notamos en los Mundiales de Clubes. Y en los Mundiales de Clubes no siempre el campeón de la Libertadores juega la final contra el campeón de Europa. Y ha habido ocasiones en que el campeón de Asia, el Al-Hilal de Arabia Saudí, sacó de la final a un equipo de Copa Libertadores. Ya hemos visto que equipos de CONCACAF no permitieron que el campeón de la Libertadores llegue a la final del Mundial de Clubes. La última vez que un campeón de Libertadores salió campeón del Mundial de Clubes fue en el 2012 con Corinthians y el gol de Paolo Guerrero al Chelsea. Han pasado doce años desde entonces. Y los equipos sudamericanos y los que obtienen la Copa Libertadores se han ido alejando tremendamente de los equipos europeos y de los equipos de otros continentes también. Cuidado. ¿Por qué? Evidentemente porque en Sudamérica se forman los mejores jugadores del mundo y el poder económico europeo, además de la apertura del mercado, les permite a los clubes allá en el viejo continente llevarse a los futbolistas más talentosos de Sudamérica cuando son recién adultos, a los 18 años, a los 19 años, a veces inclusive más temprano, los comprometen. Y entonces está claro que los mejores clubes, los mejores equipos se forman en Europa, pero los mejores futbolistas están en Sudamérica y nutren a los mejores equipos del mundo. Pero sufre las consecuencias la Copa Libertadores, un torneo que ha ido decayendo en su calidad, que tiene a brasileños y argentinos como principales candidatos siempre. Y de vez en cuando, por ahí, LDU o Independiente del Valle que intentan terciar. Pero en el resto está claro que a nivel de clubes, con Mebol está muy venida menos. Y algo tiene que hacer, abrir el mercado, bajarse fronteras, empezar a reducir las limitaciones para los extranjeros. Que un paraguayo no sea extranjero en Perú, que un peruano no ocupe plaza de extranjero en Colombia o en Chile. Que se den acuerdos para la consecución de clubes más competitivos con los mejores jugadores de cada país. Es un tema de política deportiva que está en el campo de Conmebol. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal de lincha.